¿Se aprovechan los espacios verdes? Digo, también estamos en época de verano. Sí, por supuesto. Bueno, hoy con la profe vimos que había alrededor de 50 personas en la primera clase, en un barrio que es la primera vez que lo traemos, así que la verdad que esto cada vez va a ir creciendo más. La idea es llevarlo a la mayoría de los barrios que tiene la ciudad. ¿Cuál es el proyecto? Sí, hoy arrancó en el barrio Jardín y simultáneo con el barrio Italia. Va a estar cuatro semanas acá y va a estar tres semanas en el Jardín y tres semanas en los Nogales. El barrio Italia va a ser el barrio Italia y después tres semanas el barrio Luján. Mañana arranca en la ciclovía, va a estar cuatro semanas y va a ir tres semanas el 17 de octubre, donde están los eucaliptos. Y arranca en el barrio Fátima y va a estar después tres semanas en Villapueva. ¿La idea es combinar un poco quizás recreación con ejercicio? Exactamente. Es combinar un poco de recreación con los ejercicios y que la gente pueda disfrutar una actividad al aire libre y gratuita. Esto recién comienza, pero hoy podemos decir que hubo buena aceptación de parte de la gente. Sí, sí, por supuesto. Es como te dije antes, la primera vez que venimos al barrio Jardín con este tipo de actividades y el vecino respondió muy bien. Así que bueno, se nota que vamos a tener que seguir trabajando acá. Es la primera vez aquí, pero no en otros barrios. Digo, ¿también hay unidad de darle continuidad de un proyecto que viene teniendo lugar desde hace muchos años? Sí, hace 12 años que inició el programa 1, 2, 3 ciclovía. Y estuvo 12 años en la ciclovía y 4 años en el barrio Italia. Y hoy empezamos a desparramarlo por los demás barrios. Es hermoso porque la gente lo disfruta. Hay de todas las edades, desde niñitos hasta gente más grande. Y la idea es hermosa poder ir a los barrios porque los barrios a veces no se van a la ciclovía. Entonces, tras trabajar a los barrios, la actividad es hermosa. Esto es salud. ¿Es la primera vez que te toca trabajar en este tipo de actividades? No, yo trabajo en la municipalidad, en Los Nogales, en el Villa Aeroclub durante el año. Pero en verano sí es la primera vez porque es el primer año que nos trasladamos a los barrios. Bueno, ¿qué te parece esta propuesta de poder trabajar con gente en lugares al aire libre? Quizás en donde el clima también se presta un poco más. Hermoso, hermoso. Es fantástico. No pensé que iba a haber tanta gente, un montón de gente. Realmente el primer día sin tanta difusión es hermoso. Estoy feliz. Es hermoso. ¿A qué crees que vienen las chicas en su mayoría? ¿A divertirse? ¿A ejercitarse un poco? A divertirse. La mayoría viene a divertirse. Después cuando está acá se ejercita porque no le queda otra. Porque lo tienen que hacer sí o sí. Bueno, ¿cuál es la idea principal o contanos qué es lo que hacen? Más allá de la música que hay, ¿bailan? ¿Hacen alguna otra actividad? Hacemos un poco de sentadillas, abdominales, cinturas, se trabaja todo el cuerpo. Sin impacto, es para todas las edades porque sin impacto, la que puede salta, la que no, no. Se mueven como puede, al ritmo que pueden, lo importante es que se muevan. El movimiento es salud. Y esa es la idea, creo que, de cualquier barrio, de cualquier actividad física. Que cada uno haga lo que pueda, como pueda, y trabaje todo el cuerpo y la parte psicológica. Ayuda mucho también. Bueno, y va a llegar a todos los barrios de la ciudad, ¿eh? El movimiento es salud, decía la profesora Sandra Paviolo. Y bueno, vamos a recordar que los días lunes y miércoles, desde las 20, van a estar en los barrios Jardín e Italia. Y los días martes y jueves, también en el mismo horario, pero ya en la ciclovía de Estanislado del Campo y en barrio Fátima. Vamos también a escuchar algunos testimonios de los vecinos que pasaron un rato al aire libre, haciendo actividad física y divirtiéndose. Hola, Diana. Bueno, ¿de aquí, del barrio Jardín? Del barrio Jardín, sí. Bueno, ¿la primera vez aquí bailando o ya estuviste en otras oportunidades? En otra oportunidad, el año pasado, acá en la vecinal, con otra profesora. Hicimos zumba y, bueno, como me enteré de esto, a mí me gusta el baile, así que me anoté. Va, vine, porque es algo gratuito, puede venir cualquiera de cualquier barrio y es lindo. Aparte, un horario muy lindo, a las 8 de la noche. Así que, bueno, a mí me gusta. ¿Qué te pareció la propuesta? Muy linda, muy linda porque hace ejercicio, mueve todo los músculos y, aparte, es algo que recomiendan los doctores hacer ejercicio. Más allá de lo recreativo que puede ser bailar, también sirve para hacer ejercicio. Exactamente, porque bailás todo. Aparte, hoy se bailó cunguia, cuarteto, chamamé, peguetón. Mirta Zumbeda. ¿De aquí, del barrio Jardín? El barrio Juan de Garay. Bueno, ¿primera vez bailando aquí? Sí, acá, acá, sí. Bailo, si no, ahí en la vecina. ¿Y qué le parece esta iniciativa, esta propuesta? Me encanta, me encanta. La verdad es que la clase de hoy estuvo barrio, barrio. Me re divertí. Me encanta. Se cansa un poco, ¿no? Pero bueno, está, está lindo para hacer ejercicio. Sí, sí, no, a mí me gusta, me gusta. ¿Se disfruta el aire libre? Sí, nada, te ves que se me hagan. Muy linda, la verdad, muy linda. Bueno, ¿cómo te llamás? Micaela. Micaela, ¿cuántos años? Nueve. ¿Y? ¿Te gusta bailar? Sí, te gusta bailar. ¿Sí? Vos también, vos también. Sí, mucho. Sí, vení, vení, segundito. ¿Es la primera vez que venís acá a bailar? Sí. ¿Sí? ¿Con quién viniste? ¿Alguna amiga? ¿El de mamá? Con mis amigas. ¿Cómo se llaman tus amigas? Una celeste y otra luz. Bueno, ¿y hoy qué bailaron? La cumbia y todo eso. ¿Les gusta bailar cumbia? Sí. Bueno, primero, ¿nombre? Tamara. Uy, yo soy Martina. Celeste. Bueno, ¿cuántos años tienen? Yo tengo ocho. ¿En qué aspecto? Bueno, ocho. Ocho. Bueno, ¿y les gusta bailar? Sí, a mí me gusta bailar. Desde chiquita me empecé a bailar y me gusta. A mí también me gusta bailar. ¿A vos? Sí. Sí. ¿Y a vos también? Sí. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito, ¿qué bailaron hoy? ¿Qué cosas hicieron con la profe? Bailamos de todo, cumbia, chamamere, de todo. Y la verdad es que nos gusta mucho. ¿Sí? ¿Les gusta? Bailamos un montón. Bailamos cumbia, reguillón. Bueno, ¿les gusta venir acá? ¿Es la primera vez que vienen? Sí, yo sí. ¿Vos también? Sí. Bailamos un montón. Gracias.